Noticia. Rápido, Julián, ¿con quién estás? Adelante. Luis, estamos con Rodrigo Ramírez, el secretario gremial de Ciprus, estamos en la sede de Doctor Zavalla al 3300, porque hoy se lleva a cabo una jornada de medidas de fuerza y le vamos a agradecer a Rodrigo por estos minutos para que nos amplíe justamente ante esta determinación y motivos. Buen mediodía, Luis. Bueno, estamos tomando estas medidas de fuerza, que es un paro sin asistencia de 24 horas, a raíz, en realidad como una continuidad de jornadas que venimos sosteniendo con un eje principal y muy fuerte en visibilizar la situación crítica a la que están expuestos los profesionales contratados, monotributistas y precarizados de la oficia que son centenares que sostienen la salud de distintos espectadores, tanto de centros de salud como de hospitales, de las guardias de los hospitales, y que al ser monotributistas y no estar incluidos, no tienen cláusulas gatillos como el resto de los profesionales que estamos en planta, tienen una diferencia salarial de 6.000 pesos aproximadamente, situación que se va a agravar ahora con esta devaluación, con el impacto a precios y con dos meses que se vienen muy complicados. Así que de no resolver la situación estarían llegando a fin de año con una diferencia salarial de casi 10.000 pesos, cosa que es para nosotros inaceptable. Comentabas que prevén nuevas medidas de esfuerzo para el último día de no tener alguna reunión o respuesta. Sí, es lo que quedamos en la asamblea hoy acá en Santa Fe, igual se están haciendo asambleas en toda la provincia, y entendemos que todos los profesionales en esto tenemos que estar juntos porque tiene que ver con ir hacia un camino de desprecarización, cosa que el gobernador Litsch en estos cuatro años de su gestión no ha podido resolver, sí se hizo en otras gestiones anteriores donde durante un periodo de tiempo estaban precarizados y contratados los profesionales y trabajadores, pero se resolvía, se pasaba a planta. Desde que el gobernador Litsch lamentablemente cada vez hay más compañeros precarizados y la situación hoy económica para ellos es crítica. Con respecto a esto que decir, Rodrigo, ¿por qué no estuvieron en esta reunión que llevó a cabo hace un rato en casa? El gobierno entre Staglioni, Faría y los distintos representantes de los gobiernos. Para serte sincero, el vínculo con el gobierno provincial, ya sea tanto con el Ministerio de Salud como con Función Pública y demás estamentos, fue muy dificultoso en particular en los últimos dos años porque la verdad que nuestra postura fue muy firme respecto a no ceder en algunas cuestiones como esta, como es lo salarial. Fuimos muy críticos desde el año pasado con la cláusula que venía retrasada dos meses, cosa que a partir de la evaluación del año pasado se siente fuerte porque ir dos meses atrasado con una inflación como la que teníamos impactaba nuestros salarios. Fuimos el primer sindicato, el primer gremio que lo trajimos a publicidad y para que todos lo sepan, después hubo otros gremios que también se sumaron, este año pasa lo mismo, seguimos con una cláusula de gatillo retrasada dos meses y el otro cuestionamiento muy fuerte hacia la provincia es el tema de la precarización, así que entendemos que no nos citan porque saben perfectamente cuál es nuestra postura firme y donde consideramos fundamental que se resuelva, es algo para nosotros que es inaceptable independientemente de que comprendemos la situación de la provincia, sabíamos o teníamos bastante claro que iba a ser la reunión de hoy, una reunión informativa, en realidad no es una negociación, una paritaria, iba a ser una reunión informativa respecto a lo que ya conocemos que es que la provincia está en una situación complicada pero es una situación que tendrán que resolver porque para eso están para gestionar y no somos nosotros los trabajadores los que tenemos que pagar el ajuste y resolver esta situación. En cuanto a la atención en este paro como se va a llevar la atención va a ser suspensión de todo lo que tiene que ver con lo programado y solamente atención en lugar de urgencias. Agradecemos estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Ahí estaba Luis la palabra de Rodrigo Ramírez secretario gremial del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad hablando de este paro y estados ampliados de Cipri. Impecable. Abrazo grande. Nos encontramos después. Abrazo, Luis.